entre otros. Y seguimos en nuestro encuentro de Mujeres Líderes. Estamos en vivo a través de lanación.com, nos estás viendo a través de Facebook Live, nos ves también a través de YouTube. Si nos estás conectando un sábado es que estás a través de la pantalla de La Nación Más compartiendo este encuentro que tiene que ver con las líderes, las número uno. Claudia Álvarez Arguelles, muy bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás, José? Qué placer verte acá en Buenos Aires. El placer es mío siempre encontrarme contigo y aquí en esta casa tan fantástica. Bueno, vos sabés que acá sos más que bienvenida y tenemos tu presentación. Bueno. Vamos a presentar quién es Claudia Álvarez Arguelles. Soy Claudia Álvarez Arguelles, presidente y CEO del grupo Álvarez Arguelles Hoteles desde el año 2024. Soy contadora pública egresada de la Universidad de Mar del Plata y cursé diversos programas de especialización y seminarios en Suiza y España. Desde 2019, integro el directorio de MAPFRE Argentina como directora titular. Mismo cargo que, recientemente, pasé a ocupar en Banco Santander Argentina. Vos sabés, Claudia, que la inteligencia artificial nos atraviesa a todos. Esa es tu bio, contada por tu propio algoritmo, por llamarlo de alguna manera. Parezco una extranjera. Sí, muy simpática. El tema es la voz, pero después lo que es movimientos y demás, la evolución es tan rápida. Muy rápida, muy sorprendente. Bueno, casi como lo vertiginoso de la industria en la que estás, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, hace muchos años, ya unos cuantos, porque comencé muy chica, a los 12 años, casi a jugar, trabajando, acompañando a mis padres y a desarrollarme en esta magnífica industria. Pero bueno, llevo ya 30 años liderando la compañía, luego del fallecimiento de mi padre, primero con mi madre como presidente, y hace poco asumí la presidencia y continúo como CEO de Álvarez Arguelles Hoteles. Algunos datos, para los que nos están mirando, tienen 750 colaboradores, 12 hoteles a través de 6 ciudades. 6 ciudades de norte a sur, de Salta a la Linda, hasta la Patagonia Argentina, Neuquén. Y, por supuesto, aquí en Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, y en Santa Rosa La Pampa. Una empresa muy federal. ¿Vos sabés, Claudia, que hoy hablamos y cuando abrimos esta reunión, nos daban los datos de mujeres en el directorio? Que todavía sigue siendo muy bajo a nivel argentina, a nivel América Latina. Pero hay algo que me interesa, y sobre todo de tu caso, que es que vos siempre lideraste más allá del género. Sí, así es. Considero que estos espacios son sumamente interesantes para seguir dándole oportunidades y visibilidad sobre todo a la mujer, pero en mi caso no me identifico tanto porque entiendo el liderazgo como algo absolutamente amplio y no determinado por el género, sino por las capacidades, por las cualidades, el desarrollo que genere ese líder. Y considero que tanto hombres como mujeres podemos tener los mismos estilos y las mismas aptitudes de liderazgo. ¿Qué es el líder? Bueno, considero que lo mejor es potenciar a los equipos, tener una cercanía con los equipos, un liderazgo muy humanitario. Poder coordinarlos para el logro del propósito común, creo que eso es lo más difícil, establecer un propósito, no perder la esencia de una compañía, pero seguir transformándola en el tiempo atravesada por la tecnología, pero también por las situaciones diversas que nos toca atravesar, coyuntura, economía, historia, situaciones políticas, contexto internacional. Y un líder debe interpretar, redefinir esos propósitos permanentemente con una estrategia y atrás de esa estrategia tiene que acompañar el equipo. También me gusta, desde mi lugar de líder, descubrir talento. Salvo que encontrar talento, ver en alguien que puede tener un desarrollo que me ha pasado muchísimas veces que esas personas no confiaban en ellos y yo ya veía ese talento y los ayudé a desarrollarse. Eso me parece una labor muy interesante de un líder, entre otras. Te cuento que estamos viendo de fondo esto que está aquí en la pantalla grande, tiene que ver con cuando hicimos el capítulo de Hacedores, contando tu historia, un capítulo que llegó a más de un millón de visualizaciones. Y cuando después chequeábamos y mirábamos por qué, por qué la gente se enganchaba con tu historia, por qué, qué comentarios. ¿Sabías que muchas veces las redes sociales están llenas más de haters que de lovers o de gente que te pone corazones? Se dio algo muy particular, que muchos sintieron empatía con la historia de tus padres. Los padres de ella, para quienes no lo vieron, pusieron abierto todo el año en el Hotel Iruña cuando los hoteles de Mar del Plata eran solo de temporada. Así es. Tu madre arrancó de bien abajo la estructura, ¿no? Ambos, inmigrantes gallegos que llegaron a esta tierra prometida. Los dos, bueno, mi padre falleció hace unos años, pero mi madre está con nosotros y muy bien. Aman, amaban, mi padre amaba y mi madre sigue amando a la Argentina con mucha pasión. Y descubrieron esta vocación y la transformaron en su vida, ¿no? Una vida que atravesaba la familia y el trabajo. Pero todo el tiempo eran disruptores. Cuando ellos llegan a este pequeño Hotel Iruña, que lo alquilan, lo primero era, no, tenemos que estar abiertos permanentemente, porque nuestros huéspedes, que no son clientes, son nuestros huéspedes, somos los anfitriones, tienen que encontrarnos cuando ellos quieran venir. Entonces estaba abierto todo el año con Calefacción Central. Esto que hoy nos parece una antigüedad absoluta, ¿verdad? Pero lo bueno de esto es cuando los paradigmas se rompen. Después el padre de Claudia partió, pero la mamá se convirtió en mujer líder cuando ahí sí también era muy poco frecuente ver mujeres al frente de hotelería. Sí, pero ahí me permito una corrección. No se convirtió, lo era. Lo era, era innato. Claro, era innato. O sea, mis padres, esposos y socios por igual. Cada uno tenía sus tareas, como bien describiste, muy básicas originalmente. Mi mamá estaba en el lavadero, mi padre cocinaba, atendía en la recepción, pero fueron desarrollándose, potenciándose, luego incorporando colaboradores, por supuesto, hasta visualizar el crecimiento y empezar a formalizar sueños. Un sueño era la construcción del Hotel Costa Galana, otro sueño era poder tener un hotel en Buenos Aires. O sea, distintos objetivos y sueños y los dos trabajaban por igual. Entonces, un liderazgo muy potente, que distribuían sus habilidades y sus tareas. Entonces, para mi madre fue difícil con el fallecimiento de mi padre, pero ella continuó con su liderazgo y ahí pude, desde otro rol, a lo mejor mucho más participativo, empezar a compensar lo que ella necesitaba y a seguir potenciándonos juntas. Bueno, Claudia profesionalizó el negocio, como decía en su currículum, ella estudió su carrera de grado, avanzó con la estrategia. Y no solo eso, sino que también están preparando y arman el futuro. Y Matías, que es tu hijo, habló de lo que es género y lo que es liderazgo. Mirá lo interesante de lo que dice. Veámoslo. Creo que hoy en día, y hace muchos años, gracias a Dios, cuando podemos poner sobre la mesa cuestiones de equidad, cuestiones de paridad, creo que es algo muy aprendido desde muy chico en casa, con figuras femeninas tan, pero tan potentes. Es algo que está muy, muy, pero muy internalizado. Pero bueno, también desarrollándome en una actividad que es de mucha paridad. Nuestra compañía, tanto a niveles de línea como a nivel de jefaturas, tenemos paridad de género, por lo tanto, es algo en el cual le ponemos mucha mirada y atención. El peso que tiene que lo diga él, básicamente, es que es algo que ha mamado desde chiquito. Claro, creció así, creció con ese paradigma que la diferenciación está en tus capacidades, en cómo te involucrás en tus ganas, en cómo te querés desarrollar. Y también creció acostumbrado al cambio y a la innovación. Durante mi gestión, transformé una empresa de capital intensivo, solamente de gerenciar activos propios, a una empresa más de conocimiento, de transformarnos en una empresa de management que puede gestionar activos de terceros. Y ese fue el crecimiento de la compañía. Y está acostumbrado también, Matías, porque lo hacemos permanentemente, a desafiarnos cuáles son los próximos cambios que van a atravesar a nuestra industria. Tratar de anticiparnos a aquello que vemos como tendencia en el mundo de nuestros clientes para que siempre esos cambios tengan que ver con el foco de nuestro negocio. ¿Sabés qué? Mucha gente que nos mira lo hace a través de España, o en Estados Unidos, de la comunidad hispana, y nos llegan muchos comentarios, y muchos son empresas familiares. Le preguntamos a Matías lo positivo y lo negativo de un family business, y esto es lo que decía. Es una actividad que vibra 24 horas, que estamos ofreciendo espacios de bienestar, por lo tanto es una actividad que es muy, pero muy gratificante. Y luego, vinculado con las dificultades, creo que tiene que ver con desarrollar la resiliencia, vivimos con una gran dificultad de poder migrar las luces bajas a las luces altas, estamos permanentemente gestionando contexto, las políticas de las distintas disciplinas que manejamos cambian de un mes para el otro, y requiere mucha adaptación, mucha capacidad de desaprender para reaprender, y por lo tanto, mucho desafío allí. Claudia, hace muchos años que compartimos un escenario en el Malva, en un contexto en el cual hablábamos de negocios familiares, me acuerdo que estaba Ricky, ¿te acordás con su hija? También estaba Andrea Frigerio y Lucas Bochino, y ustedes, que él era mucho más chico, uno también lo que ve es una trayectoria que va de formación y va formando. Ese futuro, ¿cómo lo están gestando? Ese es uno de los grandes desafíos de las empresas familiares. ¿Cómo transmitir a la siguiente generación? Pero también, ¿qué generaciones incorporan? Que tengan verdaderamente la convicción de poder continuar en una empresa familiar que implica muchos sacrificios. Un objetivo prioritario es encontrar un equilibrio, porque la familia y el negocio está absolutamente fusionado, se vibra, como lo decía Matías, en esa sintonía, en ese microclima, pero hay que encontrar los momentos de intimidad y de fortalecer familia. Eso es fundamental. También que cada uno tenga la libertad de elegir si quiere continuar en la compañía, para luego, a partir de ahí, poder generar un proceso. Matías ha tenido un proceso de formación académica muy interesante, también de formación trabajando en empresas multinacionales importantes, radicadas aquí en Argentina, y luego se incorpora a la compañía. Y sus áreas de desarrollo fueron creciendo con el tiempo. Creo que también hay que dar ese espacio de madurez, ese espacio de madurez y de desarrollo. Y estar preparado para afrontar cada día un desafío mayor. Y en esa etapa seguimos trabajando. ¿Vos sabés, Claudia, que hay algo que distingue a los líderes? Muchos que nos miran, por ahí en 15 minutos vos decís, bueno, llego a conocerla, llego a verla, pero son esos anteojos 4D, que vos tenés imaginarios, te digo, porque no existen como tal. ¿Pero qué es el detalle? ¿Cuánto define un líder el tema de la Matrix, que vos decías, identifico talento, pero también me fijo que en el piso eso está mal, que hay que corregirlo, cuidado que allá esa persona no la están mirando. ¿Cuánto se necesita de esa obsesión bien entendida? Me encanta lo que dijiste. Y yo uso mucho la palabra obsesión. Creo que todo líder tiene sus obsesiones o su foco obsesivo. Y yo tengo un foco obsesivo en la calidad, pero también tengo un foco muy obsesivo en que disfruto con el disfrute del otro, con crear experiencias para que el otro disfrute. Pero lo hago desde el placer, no es un sacrificio para mí. Entonces se transmite. Y el detalle para mí atraviesa nuestra actividad en todo. No es lo mismo preparar un lugar sin detalles que con detalles. Seguramente necesitamos otro programa para hablar de eso porque es muy profundo. Pero cuando entrás a un lugar que a vos te da confort y te sentís en casa y te sentís a gusto, hay multiplicidad de hechos que lo ocasionan. Y muchas veces hacer las cosas bien demanda el mismo esfuerzo. No es solo una cuestión de obsesión, sino también es hacer las cosas bien. Demanda el mismo esfuerzo es un proceso, debe estar dentro de procesos. Pero hoy es más difícil con las nuevas generaciones. Porque están mucho menos concentrados y les cuesta mucho más ver esos detalles. Pero bueno, cuando uno lo hace de manera sostenida, consecuente, perseverante, se logra. Cuando vos mirás tu historia, pero sobre todo tu futuro, ¿cómo imaginas tu futuro como líder? Muy bueno. O sea, yo tengo una visión excelente hacia el futuro porque me baso en lo hecho, en la historia, en los desafíos que fueron superados, que han sido muchísimos. Y que creo que el futuro siempre nos va a dar muchísimas oportunidades y uno también tiene que crearlas, ¿no? Tiene que ir creando esas oportunidades. Está basado en mi pasión por lo que hago y realmente en deseo siempre seguir aprendiendo, creciendo, transformando, acompañando. Y eso lo siento con alegría, luego con alegría y con pasión. La última, hablábamos de tus padres, inmigrantes, echan raíces, crean este grupo, que es uno de los dos principales del país en términos hoteleros. ¿La idea es Forexport? Sí, claro. Nosotros venimos trabajando hace unos cuantos años preparándonos para la internacionalización, que ya está casi concretada. Y hicimos muchísimo foco desde pandemia. Aprovechamos también pandemia para acelerar ciertos procesos. Y nuestro ideal era comenzar por España, que es nuestra segunda casa también. Y estamos próximos a concretarlo. Muchas gracias, Claudia. Gracias a vos, un placer. Claudia Álvarez Arguelles, una líder de nuestro bendito país. El 22 de marzo de 1873...